AAAAAAAAAMIGOS ¿¡Que tal estáis? espero que estoy perfectamente la verdad que paso en el anterior FOLA meme ay 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 fue un error mio vale FOLA ¿porque pones Twitch en el titulo en youtube? son plataformas rivales y pones Twitch en el titulo? Youtube no lo recomienda de hecho ni siquiera tus suscriptores vieron el video tuve que cambiar el maldito titulo del video para que tuviera al menos mas de 10000 visitas a esto que es. Estoy acabado chicos estoy acabado Perdón, perdón Sí, son dólares, son dólares Vivo en España También tengo 20 libras, la verdad Bueno, amigos, vamos a darle FolaMeme como siempre Dejar un maldito like, ¿eh? Revienta ese botón de likes, más de 20.000 A ver, vamos para allá Top de la semana A ver, hace menos de una semana que no hago FolaMeme Así que no sé, no sé cómo estará el tema de los memes Vamos a verlos y let's motherfucking go Está funadísimo Folita Nibi habla con un marcado acento de República Dominicana Fola, ah, es mexicano Vale, sí, 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 vale Esto me pasó el otro día reaccionando al vídeo de Cosmic Dije que, bueno, pues eso Que tenía acento mexicano y, bueno, pues no A ver, para mí todos los acentos latinos Son mexicanos o argentinos No sé por qué, chicos, lo siento mucho, ¿vale? Perdón, no me funéis, no me funéis A ver, sé diferenciar también, pero no sé, ese no lo diferencie ¿Qué quieres que te diga? ¿Esto qué es? ¿Por qué? Hace seis días, este no lo he visto, ¿eh? ¡Hoy día! ¡El huevo! ¡Qué es el huevo! ¿Qué es esto? ¡Doggy, por favor! ¡Por favor! ¡No! ¡Siempre un puto Doggy pide mierda! No está random Siempre me pasa lo mismo, chicos No está random ¡Pero! Siempre es Doggy Mira que daño ¿Sabéis qué es lo peor de todo, chicos? Que puedo decir cuál fue la serie antes de cuál, ¿sabéis? ¿Sabéis por qué? Porque cada vez tengo menos pelo, amigos Esta es la más moderna Esta es la más antigua, perdón Luego está esta Luego está esta Luego esta Y por último esta, que es la última, ¿vale? O sea, literalmente se va viendo como voy perdiendo pelo Ay, quiero llorar, joder Quiero llorar, me cago en la cola Haré una serie algún día en el cual estaré absolutamente calvo No lo sé, la verdad No, no lo sé, no lo sé Vale, siguiente Vamos por la que se tiene que nos hablamos de la nominación Admin de Marbella Vice Campeón de Permadez Campeón de la Creators Cup Admin de Mundo Pixelmon 2 Y el canal con más suscriptores de Pokémon Dash Pues mira, sí ¿Sabéis por qué? Porque me he salvado no solo de la nominación Sino que soy finalista, amigo Finalista de Mundo Pixelmon ¡Me cago en la cona! Si os viste el vídeo, tenéis que verlo ayer Porque el vídeo de ayer de Pixelmon Porque fue espectacular, la verdad No te voy a negar Fue algo increíble, maravilloso, espectacular ¡Siguiente! La chica que te gusta Su padre, su madre, su hermano, su hermana Sus amigas Sus amigas Su novio, su ex Y tú Típico, amigo Típico, típico meme fácil, sencillo Para toda la familia, amigo Espero que te guste Fola Si no lo alcanzo a ver, lo resubiré Putata, no me roben el meme que lo hice yo mismo Y ya me han robado uno recientemente PV, un día normal en el stream de Folagor Libes Verás, se viene Se viene Se viene ¿Qué es esto? ¿Vos no ir suplicando por qué todos los fans de lo que tienen 4 años? Mikaora, la única piba del chat Haters de Fola El pleb que pide tener beef Que tontos, tío Los que piden a R Los que piden 4 R Los que insultan a Pau, CTV y Monizu Pau, CTV y Monizu Dando ban Los plebs Modo solo subs Joder, que tontería, tío Mis fanas que también ven a Folagor ¿Y dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? La profe mandando guías 500 mix para poner a Onga El bot de Twitch procesando mi mensaje Yo admirando el final del directo Hostia, muy bueno, ¿eh? Muy bueno, muy bueno Mis 10, mis 10 Está currado, está currado Está bien Está bien, amigo Arriba Cosmic Aquí podemos ver al mejor Poketuber Y atrás a Folagor Cabrones Cabrones de mierda Os odio, amigos Os odio Mola cómo está El Reddit es literalmente para joderme, ¿verdad? Sí, sí, yo lo sé Sí, yo lo sé Ungaunga, claro que sí Recomienden youtubers Ese es AuronPlay Ese es Rubius Este es Folagor03 ¿Por qué? ¿Por qué soy un puto mono vestido de traje? ¿O qué? Y encima vestido de traje, ¿no? Cabrones Los de Rubius son unos boomers, ¿no? Y los de Auron son los más actuales Por así decirlo Puede ser, puede ser ¿Qué es esto? What the fuck? What the fuck, qué mal rollo ¿Cómo supiste que soy seguidor de Gritos de Fola? Fan promedio de Folagor03 Fan promedio de Gritos de Fola ¡Qué tontos sois, tío! De verdad O sea, esto que... O sea, no me jodáis, tío O sea, ¿qué mierda es esto, tío? De verdad ¿Por qué la gente de... La gente... No sé por qué le encanta Gritos de Fola Hay gente que dice Fola, no veo tu reacción Solo te veo a ti diciendo Oh, chavales No entiendo qué pasa con Gritos de Fola El canal más querido Más que el Folagor03 Y es el que menos trabajo me da ¡No lo entiendo! No lo entiendo XD No... No veo ninguna correlación, la verdad No hay ninguna correlación aquí, my boys No la hay No la hay, mi amigos Confirmen, folanos ¿Qué es esto? Folita abre... Uy, perdón Stream yo y los unga unga ¿Esto qué es? ¿Cuando inicio streaming o qué? Nada, nada De locos, de locos De locos, de locos Muy bien, sí Vale, me ha gustado Sí es Inicia directo Calvolagor03 Inicia ya rata Jaja, un calvo jugando a videojuegos Pero fóllate ¡True! ¡True! ¡Qué true, coño! ¡Ay, Dios mío! ¿Esto qué son? El inicio de los directos, ¿no? Todo el mundo Inicia ya, tío Bailando Mientras tal Yo jugando a videojuegos De manera seria Y divertida Y luego el GTA Roleplay Y la gente diciendo eso Sí, sí, sois, chicos Sí, sois ¿Qué quieres que te diga? Por culpa de Giratina No lo pudimos ver Si no salgo nominado Me desnudo en directo No, Giratina Esta vez te pasaste Sí, ¿sabéis por qué? Porque salí nominado Pero luego fui líder Y soy finalista De Monopixelmon ¡Sí, joder! ¡Sí, joder! ¡Sí, joder! Fola, el he beleado Unga, ungas Bueno Tío, ¿podéis parar con los monos? ¿Podéis parar con los monos? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hijos de puta sois, tío! ¡Qué cabrones, tío! ¡El club de las cuatro, amigos! Muy bueno, muy bueno Real Voltor Electrode Sí Muy real, muy real, muy real Yo hago así, jaja Yo escuchando el log, chavales, en directo Yo al escucharlo en YouTube ¿This is true, amigos? ¿This is true? Os da cringe cuando lo hago en directo Pero cuando lo escucháis en gritos de Fola Os gusta, ¿no? Va, 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 va La razón por la que Folagoro Se compró su pisito en la playa ¿Qué es esto? ¿Qué pasa, Folita? ¿Cómo van esos? ¡Same me! ¡Voy brillando! ¡Uh! ¿Qué es esto? ¡Hola, luciérnaga! ¿Me ves? ¡Voy brillando! ¡Uh! ¿Folita? Estoy cachonda ¡Uh! ¡No me ves! ¿Qué es esto? ¡Penétrame, por favor! ¡Qué es esto, tío! ¡What the fuck! A ver, cuidado con la humedad, Folita ¡Ay, ay, 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 ay! Mira, le pasa eso a mi Charizard cuando me llegue y me rayo, ¿eh? O sea, me rayo Tendré cuidado con la humedad, ¿vale? Pero a este tío ya te lo digo que se le ha caído o no sé el qué Pero cuidado, amigo, ¿eh? Cuidado Es hoy, es hoy Cuando se estrenó el de Cosmic, todos mis favoritos Cuando se estrenó el de Folagor, mis 50 favoritos ¡Sí, amigos! Hice un top 50 Espero que lo hayáis visto Espero que os haya gustado, amigos Y además mucha gente iba a reaccionar a él Lo cual, lo cual lo agradezco, amigos Lo agradezco Cosmic va a hacer un vídeo F por estas series que nunca se acabaron Egolan GTA Roleplay Digimon Yo-Kai Watch Ataque de Titanes Folandia Folandia, madre mía, Folandia Muy buenos días a todos y Folagor Y bienvenidos a Minecraft Bienvenidos a mi nueva serie, chicos Bienvenidos Ay, qué ganitas tenía de empezar esta serie de Minecraft Me cago en la cona Después de estar buscando un montón de packs de mods Un montón de todo Creo que he dado con el... Madre mía Llevo un montón de años jugando a Minecraft Y parece que no, ¿sabes? Parece que no Es lamentable, Fola Soy lamentable Se viene Pokémon de 4 años La Akarobol Oye, cuidado, ¿eh? Mejor que la AGS Ebol puede ser, ¿eh? No digo nada, lo digo todo, ¿eh? Me cago en la cona Folagor, chavales Folagor táctico, joder Folagor táctico Madre mía, encima táctico Oye, es verdad, ¿eh? Refacherito aquí también, ¿eh? Bueno, ma boys Ma 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 girls Ma 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 felas Me encantaría que dejarais un grandísimo like Fuera de coña aquí, la verdad Si os ha gustado el Folameme Si queréis ver más Folameme Dejar un like O a lo mejor reaccionar a otras cosas aquí En Folagor 03 Podría estar bien Y nos vemos mañana Mañana con más Venga, chicos Hasta la próxima ¡Adiós!